¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Nelly Cervantes y le presento un resumen de la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la quinta mesa interregional para la construcción de paz y seguridad, en la que participaron las y los presidentes municipales y directores de seguridad pública de los 60 municipios del estado. En el encuentro, la titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Marta Beatriz López López, reconoció el trabajo de la mandataria así como el de los integrantes de la mesa estatal, ya que las estrategias y acciones desarrolladas e implementadas conjuntamente han permitido que por 17 meses la escala presente el menor índice delictivo a nivel nacional. Finalmente, reconoció la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso local, iniciativa que fue enviada por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, así como la apertura y puesta en marcha de los C2 en los municipios, los cuales están interconectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia. El Club de Ajedrez de San Pablo del Monte debutó en el Selectivo Estatal de los Nacionales CONADE 2024. A un año de trabajo en la zona sur del Estado, este es el primer encuentro al que acuden como organización. Hay satisfacciones porque en la fase previa lograron clasificar a ocho de sus integrantes, un hecho que deja satisfecho al entrenador Juan Tlatenco Mastranzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Infonavit cuenta con un fondo de 800 mil millones de pesos, con lo cual se pretende dejar en marcha un programa para la construcción de viviendas que se entreguen a jóvenes, aun cuando no tengan mucho tiempo laborando. Reconoció que, si bien ya no le dará tiempo de concretar este proyecto ante el inminente fin de su mandato, confió en que el próximo gobierno federal pueda retomarlo en beneficio de millones de personas. Varias familias de Maceió, ciudad de Brasil parcialmente devastada por terremotos provocados por la actividad minera de una compañía brasileña, acudieron el jueves a un tribunal de Rotterdam para reclamar justicia e indemnizaciones. Maceió, capital del estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, sufrió una serie de terremotos en 2018 que obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares tras la aparición de grietas en las calles y edificios. El movimiento telúrico en esa ciudad de un millón de habitantes fue atribuido a la extracción de sal de roca. Hasta aquí por el momento, lo espero en una hora para más información. Corazit Noticias presentó